Bueno, buenos días, gracias por venir. Entramos en otro año más, el sexto año, en el mes, digamos, más bonito que tenemos durante toda la temporada. Porque aparte de tener nuestro baloncesto, que es nuestra vida, nuestro motivo, ¿no? El motivo del grupo, que es el equipo de baloncesto, que este año luchando, como sabéis, estamos en un play-off, veremos a ver cómo llegamos. Pero además del baloncesto, tenemos una cosa que para nosotros es esencial, es el medio de inclusión, es el medio de solidaridad con las asociaciones y queremos devolver a la ciudad todo lo que nos apoya a nosotros. Bueno, pues en este mes, como conocemos durante todo el año, pues sobre todo en este mes, queremos devolverle todo lo que nos dan en forma de colaboración con ellos. Para ello, tenemos el sexto medio de inclusión, donde, como todos los años, habrá colaboraciones con distintas asociaciones. Podemos decir que dividimos este año en cuatro acciones el mes, que sería la primera, en colaboración con la Fundación Fernando Aguino Calaz, que serán las visitas de asociaciones como Aspa Inca, La Casa de la Mujer, Cocenfe, Aspaces, Don Cáceres. Bueno, ahí irán los jugadores, harán unas visitas a ellos, vendrán a vernos nuestros entrenamientos y daremos entradas para que vienen a apoyarnos y conviviremos con ellos durante todo el mes. Luego, otra segunda actuación será con el banco de alimentos, que como todos los años, por cada dos kilos de alimentos que se donen, se regalará una entrada. Los jugadores también irán al silo a ayudar a colaborar ya con ellos, viendo cómo se actúa el reparto de alimentos, colaborando. Y ahora los puntos de recogida de estos alimentos, donde serán en la sede oficial del club, en las tiendas de Sánchez-Forté, en la calle con la Hermandad de Donantes de Sangre, que daremos por cada donación, daremos dos entradas. Se harán como todos los años, ahora Jesús nos dirá en distintos sitios donde se harán las donaciones. Los jugadores también irán a esos sitios a las donaciones de sangre, colaborando con ellos. Y luego, la última acción será con la Asociación Contra el Cáncer, en la que tendremos el día 22, en el cual, como otros años, por cada dorsal de la carrera se le partido. Los jugadores también irán al colegio, informando de la colaboración que tenemos con ellos, las actuaciones que se hacen y la forma de evitar esta enfermedad. Y, por último, tendremos la marcha contra el cáncer, que será el día 22, el día 22, el cual, como otros años, por cada dorsal de la carrera se le dará una entrada para el partido, que, en este caso, no coincide el partido de la carrera, sino será para el partido del día 25, que es miércoles, con Tratado Castellón. Los partidos que tenemos en este mes de inclusión, este año nos coinciden poco, son Donda-Laná, que son el viernes 13 de marzo, contra Lleida, y el miércoles 25, con Tratado Castellón. Esas son las acciones que tenemos previstas hacer en este mes de la inclusión. Haremos ya de cuchita a todas las asociaciones que hemos visto, tanto todo el mes, estaremos yendo, a ver, irán allí, colaborarán con ellos, estarán con ellos, y ellos vendrán a nuestro entrenamiento, estarán con nosotros, un poco más o menos como todos los años. Para nosotros, ya lo digo, es una gran satisfacción este mes, es el más bonito que tenemos en el club, para colaborar con todas estas asociaciones y darle a la sociedad todo lo que ellos nos dan a nosotros. En este caso, yo voy a estar el presidente del Banco de Alimentos, pero, por motivo de enfermedad, me ha tocado a mí estar aquí. Simplemente, dar las gracias al Cáceres Ciudad de Baloncesto, por este mes de la inclusión, que facilita, en cierta medida, la entrega de alimentos a 8.000 personas de la provincia de Cáceres, a través de 103 asociaciones que tenemos en el reparto. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, presidente, y nada más, el agradecimiento del Banco de Alimentos que te ha dicho. Después, en esta semana próxima, vamos a tener los jugadores allí, sí, en día, en el reparto que tenemos de alimentos cerceras, o de frutas, también puede ser que no lo hagamos. Después, ya hemos dicho, o ha dicho el presidente, que por cada dos kilos de alimentos que se entreguen en cuatro puntos de recogida, incluyendo el Sido, la Tapería Lentuno, Sánchez Cortés, de Gil Cordero y la Sede del Club, pues se dará una entrada para un partido. Entonces, muchas gracias y nada más. Bueno, últimamente se está viendo un pequeño incremento en el tema de inmigrantes. Estamos notando que las entidades de reparto suelen estar teniendo un poquito más de personas necesitadas. Pero vamos, en principio estamos en esos 8.000 usuarios de las entidades benéficas. Oscila unos meses más, otros menos, pero ese es el punto, digamos, medio y medio. Bueno, es la primera vez que vengo a este acto porque venía de otro compañero que se ha jubilado. Yo, como empresario que soy, quiero agradecer, y yo lo trato de presidente como empresa, a este presidente y a su equipo que está detrás, porque, ante todo, no solamente con los donantes de sangre, sino que veo que es una empresa social 100%. Porque aglutina un montón de asociaciones, en una de ellas de cáncer, en la cual ya habéis metido un poco, del Banco Alimentos, del Banco de sangre, Fundación Malondo. Para mí una sacrificación voy a estar con vosotros e invitar, y gracias a estos jóvenes, que tienen una salud y estos brazos extraordinarios, para pincharles, para salvar vidas. La abandonante, cada cubista de estos, aparte de hacer deporte, y es maravilloso, es el que salga entre vidas. Imagínate tú, cuando vaya el próximo día de una salida, el programa lo tenemos preparado para el mes de marzo, Pedro Cabeza, que es el delegado de Puebla y el Realismo, posiblemente desde que ir a Eroski, que es una empresa que se ha volcado totalmente y también se va a volcar ahora, que vaya allí a ese pasillo enorme a hacer un poco de deporte, tal vez tengáis que llevar el balón, ¿no? Pero ante todo es que vamos los primeros de España, si vosotros vais casi los primeros, casi nos estáis pillando, vais al número nueve de España a nivel nacional, pero es que Extremadura, la más pobre, que económicamente es la más linda de salud, porque va por sexto año. Imagínate esta tierra tan diseminada, pueblos de pequeños habitantes, que vayamos los primeros de España, es muy difícil, y el nueve, yo no soy un futbolista, ese mío que viene aquí, El baloncesto para mí es una... Mis nietos son baloncetistas, como yo digo, y son enamorados. Creo que hace una labor social enorme. A través de la prensa, y a los medios de comunicación que estáis aquí, os comunicaremos en qué sitio vamos a entregar esas entradas. No viene el donante por recibir la entrada, viene porque tiene satisfacción vuestra, pero también es un gancho, porque hay una zona en España que está que ha saneado la sangre, y no hay sangre para la planta. Cada donación de sangre de la planta se lleva 60 bolsas, y aquí gastamos 20 millones de Extremadura. Somos 100.000 donantes, somos 400 voluntarios, yo anoche a las 12 de la noche estaba en la UCI casi. Y aquí me tenéis por esta ilusión tan grande, porque anoche vi a un abuelete, con tres bolsas del tiempo que estuve anoche, que estuve en urgencias 11 horas, poniéndose la sangre, y ese señor no sabía dónde tenía la sangre. Eso no se fabrica, no se compra ni se vende. Igual que el Banco de Alimentos, mucha gente pasando necesidades, no hambre, cuidado, y eso lo sabe bien aquí nuestro representante. Igual que el cáncer, nadie sabe que el 25% va para la sustentación del cáncer, la sangre. Quiere decir que para mí es una labor social que hace enorme, más que ellos se imaginan, porque esto es como una empresa, pero esa empresa tiene que ser social. Y yo como soy empresario, y me dedico mucho a la sociedad, y media vida me dedico a la sociedad, Extremadura la tenemos que hacer nosotros. Que si estáis en el mismo ritmo, en la forma de CSI, y a veces económicamente no tenemos la satisfacción, pero esto puede ser en dos cosas. Primero social, y luego que la gente joven se meta en el baloncesto de esta Extremadura. No quiero extenderles más, porque siempre me dice Franquete que está por ahí, corta el rollo ya. Bueno, muchísimas gracias a los que estáis escuchando. Venir aquí al baloncesto, que es un pabellón maravilloso, y que son los nueve de España que son un S. Muchas gracias a vosotros, si vosotros podéis ponerlo a un pabellón maravilloso. Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir, y después de este speech, un poco más se puede decir, espero estar a la altura. ¿Pero es delante primero? Sí, bueno, mi mujer es delante. Para nosotros, bueno, estamos ante un mes que para mí no es el mes de la inclusión, es el mes de la ilusión. El mes de la ilusión porque, bueno, intentamos, como han dicho los representantes tanto del Banco de Alimentos como de la hermandad de Dorante de Sangre y nuestro presidente, es un mes en el que intentamos devolverle a la sociedad todo el cariño que nos transmiten. O sea, para nosotros, como deportistas, creo que debemos ser un espejo para la sociedad, incluso para los más jóvenes. Estoy viendo ahora mismo aquí a Nacho y nosotros con la Asociación Española contra el Cáncer, pues por ejemplo, hacemos una de las actividades, como bien han dicho, es ir a los colegios y promover los hábitos saludables. O sea, no sé exactamente cómo sea la actividad, pero bueno, siempre lo ha relacionado con hábitos de deporte, de alimentación y, bueno, siempre en la prevención para este tipo de enfermedades. Otro de los ejemplos que nosotros hacemos es con COCEMFE, ALPAINCA, CONDAUN. Bueno, o sea, simplemente ir para allá y ver la cara con la que nos reciben los chicos y chicas de allí es para nosotros súper, súper gratificante porque es una experiencia única. Una experiencia que además nos hace salir de nuestra burbuja en la que estamos día a día de competición, entrenamiento, viajes y, desgraciadamente, muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay más allá del baloncesto y del deporte profesional. Entonces este mes también para nosotros es muy gratificante para eso. Y además es un mes en el que vemos el pabellón lleno. O sea, es un mes en el que afortunadamente la gente responde a ese llamamiento social, bien con los kilos de alimentos que hacemos en los diferentes puntos de recogida, como bien han explicado antes, bien con la hermandad de donantes de sangre, que canjeamos entradas por donaciones. Y bueno, para nosotros ver el pabellón lleno significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo, no solo dentro del campo, sino fuera de él. Entonces, bueno, es un placer enorme compartir este mes con vosotros, de verdad, y que sepáis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Es mi sexto año, igualmente, yo estuve desde el principio y creo que es un mes increíble. De verdad, os animo a todos a participar y poco más gane. Muchísimas gracias. Muy bien. Por ponerte un ejemplo, cuando hemos estado en Aspa Inca, cada año nos han preparado diferentes actividades. El año pasado nos prepararon, me acuerdo porque me marco mucho, una especie de gincana con preguntas, bueno, un juego ahí. O sea, no sé cuánto tiempo estarían, yo creo que estuvieron desde el mes de la inclusión del año anterior preparándolos, porque eso, vamos, era una especie de reality show, como faltaban ahí de verdad las cámaras, porque era increíble, iban todos vestidos de Harry Potter y teníamos que... Bueno, nosotros también nos disfrazamos, nos pusimos las túnicas, bueno, los gorros, eso fue, perdón por la expresión, pero fue un de cojones, saltábamos todos, pasamos un día súper bueno. Bueno, de hecho, bueno, los de Aspa Inca creo que son nuestros mayores fans. De hecho, viene José Vicente y Cristian, están aquí casi en todos los entrenamientos. Seguro que se saben las jugadas mejor que muchos de nosotros. Y la verdad que ese intercambio que hacemos con esta gente, pues es increíble. Sí, sobre todo en las visitas a los colegios, les digo que, bueno, tienen que estar muy cerca de los chicos y chicas, por supuesto, pero que en el mes de la inclusión, que ha de ser un mes, como yo digo, el mes de la ilusión, es donde tenemos que estar muchísimo más metidos, porque para nosotros no nos cuesta nada y, sin embargo, este tipo de gestos para esta gente es increíble. O sea, y no solo en los diferentes centros a los que vamos, me acuerdo también cuando estuvimos en Down, que compartimos una mañana de cocina, allí con Casa Claudio también, y eso fue increíble, nos lo pasamos. Como ya te digo, es que para los jugadores es casi más divertido que para los propios chicos. Bueno, pues que simplemente sean ellos mismos. O sea, es muy importante que sean cercanos, porque cada uno tiene sus diferentes circunstancias, ¿no? Y están ahí por alguna razón, pero si tú te muestras cercano con ellos, no solo con los chicos que están dentro del centro, sino con los propios monitores, ¿no? O sea, yo entiendo que es muy duro, que son muchos chicos los que están trabajando allí, y muchas veces tienen pocos recursos. Entonces, ese día que vamos nosotros allí, tenemos que ser uno más. O sea, un monitor más y estar dispuesto a todo. Y yo creo que los chicos este año son muy buenas gente y van a estar dispuestos a ayudar siempre. Bueno, pues desde aquí recalcar, aparte de ser el mes de la inclusión, es el mes de la ilusión. Entonces, animo a todos a que intercambiéis los dos kilos de alimentos por entrada, tanto para el partido de Castellón como para el de Lleida, y aparte la hermandad de donantes de sangre, que bueno, no cuesta nada, además te dan un bocadillo y un refresco. Yo lo recuerdo muy bien. Así que, bueno, si alguien tiene hambre, que vaya y dones sangre, ¿no? Es muy importante con la marcha de cáncer. Y la marcha, sí, es cierto, la marcha de cáncer, que este año no sé si podremos asistir nosotros, porque jugamos el sábado en Almanza, pero bueno, si no podemos asistir, estaremos seguramente a la ceremonia de clausura, o algún directivo, aunque vaya con la rodilla un poco la que antes. Pero bueno, animarnos, que es algo muy bonito y es algo que podemos compartir, y bueno, y animar a toda la sociedad cacereña a que se une a esto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!